Hoy, hace 123 años, el primer público cinematográfico se reunió en el sofro de la droguería en Platerras, en la Ciudad de México, para ver una fusión de películas en tierra mexicana, la primera. Si bien los días antes del 6 de agosto se lo habían presentado al presidente por Fidio Díaz, e incluso también filmado a caballo de los jardines del Castillo Chapultepec, fue ese día 15 de agosto cuando se vendieron los primeros boletos del cine. Hoy, más de cinco después, nuestro cine es una industria que rebasa las 180 películas producidas al año. Somos un gran mercado para el cine nacional e internacional, y estamos impulsionando a los medios de las nuevas tecnologías de distribución entre el cine y el audiovisual. Es bueno que hoy nos sumamos con orgullo a la celebración del Día Internacional del Cine Mexicano, y con mucho gusto les comparto que en esta edición del festival proyectaremos 190 películas mexicanas, de las cuales 35 son argumentajes y 195 por comentarlas. De ellas, desde el gran número 82 son películas realizadas en Nuevo León, incluidos dos argumentajes de reflexión y uno comentario. Hay un gran interés en impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y nuevas iniciativas que impulsen la realización de las próximas obras cinematográficas y mejores condiciones para filmarlas. El día de ayer, por mucho gusto, participamos en la firma de dos iniciativas de ley que estamos seguros que, al aprobar, se van a dar impulso al cine, el hecho de promedio. Para que nos platiquen un poco más de ello, invito a Gabriel Guzmán, director, director, productor, socio mayotero de Imagix, vicepresidente de los para que nos den un poco de información acerca del Cine Mexicano. Gracias. 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 Buenas noches, amigas, amigos. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión tan especial en la cual estamos celebrando 15 años de Festival de Cine. Ha sido un trabajo arduo, pero gracias también a la tergredad de personas como Juan Manuel, a quien debemos reconocer este esfuerzo, tenemos el día de hoy un festival que fuera de Nuevo León, fuera de Monterrey, es considerado el más importante del norte del país. Y si bien como cualquier festival ha tenido sus preocupaciones a lo largo de los años, la realidad es que la fortaleza, la fortaleza, ha sido realmente aprovechable también a través de convocatorias como lo es el profesor. Así que también esta emisión va por nuestra comunidad un día de Nuevo León y de la cual también aprendemos mucho en muchos aspectos. Finalmente reconocer el trabajo de colaboración que se hace por otras instancias, por supuesto la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias Luis, salúdame a Pepe y por supuesto también al señor rector, porque se ha sumado al Festival Internacional de Cine de Monterrey. Haciendo 10 para las 9, o sea 9.50 de la noche, declaro inaugurado a nombre de nuestro gobernador Javier Rodríguez. Gracias por ver el video.